Enrique Piñeiro en volar y su mano aterrizar es divino. Porque a mí siempre me preguntan de todo. Piñeiro, ¿dónde conviene sentarse? En ejecutiva. Porque económica es horrible. Cuéntenos qué es lo que se va a encontrar el público español que no conozca la obra. Se va a encontrar con... un avión hecho a escala uno en uno. O sea, la parte delantera del avión. Y ahí adentro, obviamente con mucho recurso audiovisual, que han hecho un trabajo realmente importante de proyecciones y creación de imágenes, es la reproducción de un accidente de Avianca en Nueva York, el vuelo 052 de Avianca en 1982, si no me equivoco, que se quedó sin combustible. Es para mostrar cómo se fue aprendiendo de los accidentes del pasado y cómo esos accidentes hoy no ocurrirían. Ya pasa por una mirada aeronáutica sobre la vida en superficie o la comunicación que tenemos habitualmente o los miedos que tenemos. Porque en definitiva el objetivo del show es casi sacarte el miedo a volar. Sí que salgas aterrorizado de todo el resto de las cosas que haces en tu vida cotidiana, pero no a volar. A mí me gustaría también saber si ha adaptado un poco la obra a España. Sí, 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 está adaptada, obviamente. O sea, hay un momento en el título en que yo muestro, hay un momento en el show en que yo muestro mi título de médico y obviamente mostrar un título hoy en España después de lo de las Sifuentes y después de Sánchez y la mujer de Sánchez y Casado. O sea, es como tener que hacer un certificado de que ese título es verdadero. Y en el caso de España, que habla de escándalos, de corrupción política, escándalos políticos, ¿ha tenido buena materia prima o cómo para hacer...? Sí, igual en temas de corrupción política es muy difícil escandalizar a un argentino, muy difícil, si no imposible, porque en eso somos campeones mundiales, claramente. ¿Y cómo espera que después, lleva cinco años la obra en Argentina, haya sido un éxito, ¿cómo espera que le acoja al público español? Bueno, espero que me saquen en andas del teatro, no sé si va a ocurrir, pero eso es lo que espero. Lo más probable es que se limiten a un discreto aplauso, con suerte. Pero en definitiva son personajes universales, es el político que dice barrabasadas, está acá, está allá, es una cuestión de nombres, el futuro es hoy, lo dicen todos. Entonces, hay cosas adaptadas, pero también hay cosas que si no las adaptás y pones un ejemplo argentino, se entienden perfectamente. Luego, en cuanto a su vida más personal, ¿no? Usted ha sido médico, piloto, actor, director. ¿Cómo se consigue ser todo eso? Bueno, el secreto es hacer todo mal, básicamente. Después se consigue teniendo muchas crisis vocacionales muy seguidas, pero paralelamente terminando las carreras. Entonces, eso... He estado leyendo, usted tiene una fundación, ¿no? Sí. Es una labor humanitaria, si nos pudiese hablar un poco de ella. Ese es el Innocence Project, que es una filial argentina de una organización americana que se dedica a defender gente inocente e injustamente condenada. Ellos lo llaman wrongful conviction, o sea, condena errónea, pero en el caso de Argentina son condenas armadas, más que erróneas. Porque siempre que va un inocente preso en Argentina es para encubrir un grave error policial o directamente para exculpar actos criminales de la policía u organizaciones parapoliciales que están delinquiendo. Es decir, un inocente preso siempre son muchos culpables sueltos, ni siquiera uno. Bueno, luego, en cuanto a la obra otra vez, hay una cabina, decía, la cabina que intenta hablar un poco del mal trago que hubo, ¿eso lo mantiene en secreto? No, no. La cabina lo que intenta es ponerte en situación y explicarte cómo ocurren esas cosas. Pero una vez que me bajo de la cabina te explico muchas más cosas de lo que pasó ahí adentro. Ahí adentro te lo muestro, pero abajo lo explico. Y me parece que eso es lo que genera un compromiso del espectador. Es decir, realmente estoy viendo una aproximación al aeropuerto Kennedy de un avión que se quedó sin combustible. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo puede ser que pase eso?